Lo que podemos observar en este video donde se ve que una persona no para en el punto de control de unos agentes de tránsito y este se tira y se ve como lo golpea con la parte superior de su cuerpo y el motociclista pierde la estabilidad y se cae pues es gravísimo, muy grave. ¿Por qué? Porque es verdad que el ciudadano tiene unos deberes, hay unos derechos pero el funcionario público también tiene unos deberes y tiene muy importante unos manuales de qué puede hacer y qué no puede hacer Este tipo de casos que se ve aquí son tremendamente peligrosos, yo ya lo había hablado en videos anteriores en donde una acción de estas puede terminar con lesiones personales contra ese conductor o la muerte y ya lo hemos visto en casos a veces cuando van y utilizan la tonfa o el famoso bolillo y este puede enredarse en las llantas y hacer que la persona frene bruscamente y puede terminar con lesiones muy graves y la muerte Y aquí hay que preguntarse, ¿será más importante realizarle un comparendo o ejercer esa infracción o terminar respondiendo como funcionario por unas lesiones personales o la muerte de una persona? ¡Cien. Gracias por ver el video.